Por suerte estamos contentos que pudimos reabrir el bar y bueno, acá estamos trabajando. Bueno, ¿cuáles son estos protocolos que tienen que tener en cuenta a la hora de abrir las puertas y exigirles a las personas que vengan? Sobre todo mucha higiene en los clientes, que tienen que ir a lavar las manos en las puertas, o sea, higienizar el calzado, no va la carta a la mesa, o sea, mucha higiene también de parte de la moza, o sea, la carta tampoco se lleva a la mesa, o sea, la moza le va diciendo lo que puede llegar a consumir, de acuerdo a lo que el cliente quiere, o sea, hay un diálogo un poco más, pero sin que toque muchas cosas dentro del bar, mesas reducidas, se separaron las mesas, o sea, vos vas viendo que hay mesas que no tienen silla, o sea, todo un protocolo que, bueno, vamos a cumplir esperando que no haya ningún contagiado, sobre todo acá en San Carlos. Bueno, si bien la situación de la ciudad es bastante prometedora en cuanto al COVID, porque no tenemos casos hasta ahora, esto es lo que nos permite poder reactivar algunas actividades, no hay que relajarse. No, no, por supuesto que no hay que relajarse y hay que extremar los cuidados para que no aparezca ningún caso, cosa que no tengamos que retroceder y tengamos que volver a cerrar. Cosa que no, esperemos no ocurra. Por lo pronto muy contentos por esta reapertura. Por supuesto que estamos muy contentos y esperanzados en que vamos a poder trabajar y así poder cumplir con toda la gente que trabaja y que tiene ganas de venir y sentarse a la piazza y disfrutar de un buen momento. La modalidad es con reserva previa, ¿no es cierto? Sí, sobre todo para la hora de comer, o sea, el café que es un servicio al paso, igual se lo anota en una planilla, quién vino, qué hora entró, a qué hora salió, o sea, todo eso forma parte del protocolo. Así que todas las personas que entran al bar se las toma como una asistencia a la hora de ingreso y egreso, pero bueno, eso pensando que si puede llegar a haber algún caso el día de mañana para saber con qué persona se relacionó acá dentro del bar. Exactamente. ¿En qué horario se estarán trabajando, Rubén? Nosotros vamos a arrancar y como prueba no cerraríamos al mediodía, o sea, que abriéramos a las 7 de la mañana y cerraríamos a las 2 y media de la noche. Un amplio horario para que la gente pueda venir a disfrutar cuando quiera. Como lo cortamos al cierre, o sea, eso vamos a probar si al mediodía, por ahí la gente quiere disfrutar o entre tarde quiere disfrutar de un café o algo dulce, la piazza va a estar abierta. Perfecto. ¿Y pueden hacer las reservas a qué número? Al teléfono de la piazza, al 155-12-702 o a cualquiera, o por Facebook, o por Instagram, cualquiera.